Estamos realmente preocupados y me merece la opinión que realmente estamos frente a un gobierno de Cambiemos que da la sensación de que no puede controlar la situación económica, no vemos un rumbo cierto, una claridad en el rumbo económico y obviamente esto no nos preocupa porque está afectando recursos que obviamente las distintas judiciales provinciales ya tienen partidos de novas, son recursos de obra, los municipios también. En esta provincia 30% de todo lo que llega se destina, se participa a los municipios y comunes, son 2.400 millones de pesos que se van a dejar de percibir, son más de 22 millones de pesos en el departamento de las colonias específicamente, ciudades como Esperanza pierde 6.800.000, San Carlos Centro 3.400.000 aproximadamente, San Carlos Sur pierde algo así como 400 y pico mil pesos. Sí, casi 500.000. Claro, cerca de 300.000 peyeres de San Carlos Norte. Bueno, son sumas importantes para estas comunidades que, como digo, le aplican a obra. Realmente es un ataque al federalismo muy violento. Bueno, digo, hace poco tiempo se había comenzado a conversar, se insinuaba que había que hacer un esfuerzo para el año 2019, pero ahora sin ningún tipo de aviso previo, digo, se toma una decisión lateral por la Nación y se avanza sobre lo que queda en 2018. Me parece que denota una falta de control sobre la economía y realmente, además, el gobierno de Cambiemos vuelve a mentir, ¿no? No cumple con lo que se compromete y afecta los recursos que no le corresponden, que son específicamente los recursos de las provincias y de los municipios. Claro. Ayer estaba reunido con presidentes comunales y dijeron que tenían deseos de elaborar un documento y estábamos leyendo que Tucumán fue el primer recurso que se presenta de amparo para que esto no se efectivice. ¿Existe alguna posibilidad de que la provincia de Santa Fe tome el mismo camino? ¿Se evalúa esto? Bueno, se está evaluando, digamos, las posibilidades de un recurso de amparo, pero bueno, digo, no puede la justicia tener que arreglar lo que la política no puede arreglar. Me parece que es bastante, digo, sería una cosa muy violenta tener que recurrir al recurso de amparo para solucionar lo que, por sí, el gobierno nacional tiene que cumplir. Y no cumple con los fallos de la Corte Suprema. Particularmente Santa Fe la tienen castigada. muy perjudicada. El gobierno anterior, bueno, un gobierno caracterizado por la corrupción, por verdaderamente el desastre que han llevado al país, nos relegó de la obra pública, no nos pagó lo que correspondía. Este gobierno, con un fallo de la Corte Suprema, no paga la deuda atrasada ni termina de hacer un ofrecimiento razonable. Y sobre eso, vienen ahora estos recortes. Que digo, no es el único recorte, ¿no? Porque ya la Nación no está enviando los remedios que corresponden, está mezquinando los pagos o los dineros que tienen que transferir para los sistemas de salud, de educación. Y digo, son muchas cosas las que ya se vienen. No han relegado la obra pública, porque verdaderamente obra pública nacional en el territorio de la provincia de Santa Fe, de lo cual se ufana también, vemos propaganda en la provincia de Santa Fe, prácticamente no han hecho absolutamente nada. La obra pública que hay es la obra pública que hace la provincia. Y ahora, con este tema del recorte, que, bueno, como les digo, es un golpe del federalismo y hubo otra vez dinero que va a faltar en el sistema económico provincial, porque la obra pública es trabajo, la obra pública dinamiza, es dinero que va para trabajadores, que mueve el comercio. Y bueno, es un golpe de, digo, que va a profundizar la recesión que este mismo gobierno está llevando adelante. La última, vicegobernador. Uno trata de, cuando aborda este tipo de temáticas, decir, bueno, ¿qué significa que 3 millones y medio de pesos menos lleguen a San Carlos Centro, o medio millón de pesos menos a San Carlos Sud, o 280 mil pesos a San Carlos Norte? Significa que hay alguna obra que no se va a hacer, que hay algún corralón al que no se le va a comprar ni cemento, ni hierro, ni arena, que hay algún albañil que no va a trabajar, o que hay algún gasista que estaba esperando que salga tal obra, o tal electricista y tampoco va a trabajar, y ese trabajador tiene menos recursos para disponer del almacén del supermercado, un par de zapatillas para el hijo. Digamos, hablamos de esto cuando hablamos de recorte, ¿no? Hablamos de masa de dinero que en definitiva no se vuelve a poner en juego en el mercado. Exactamente, es lo que estamos describiendo, Freddy, que usted lo describe muy bien. Menos progreso, más recesión, más falta de trabajo, digamos, y más desesperación para mucha gente. Y lo más lamentable de todo, Freddy, que es el recurso que sale de lo que se genera justamente en la pampa húmeda, donde nosotros vivimos. Es decir, son recursos que vienen de un producto que sale de aquí, que se exporta, y que además se comparticipa con muchas provincias que no lo producen. Tras que no tenemos una regalía, ni un recurso, como tienen las provincias donde hay minería, que tienen, o hay petróleo que tiene una regalía específica. Nosotros generamos aquí, bueno, lo que significa toda la producción granaria de carne, en este caso la soja. Y bueno, no solo que vuelve poco, sino que encima lo que venía lo dejan de enviar, ¿no? Así que me parece que realmente debería reflexionar el gobierno nacional que esto no es la salida, que esto no es espiral hacia abajo, que cada vez van a tener menos posibilidades, porque eso significa menos trabajo, menos producción, y menos recursos, menos recaudación, y así entramos en una espiral descendente de la cual después es difícil salir. Me parece que para salir de las crisis hay que salir para arriba, apostar a la producción, mucho más a la producción, y dejar de apostar y de mirar más a los mercados que a las necesidades de la gente, ¿no?